¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo la comparativa del Angel de Thierry Mugler con este de Freyche. Bueno, ya les había dicho que este no me había gustado, pero bueno, les voy a comentar qué es lo que sucede ya que los probé los dos. Lo que sí les puedo decir es que de los dos la salida la verdad es bien potente, que yo considero que por eso fue que no me gustó el de Freyche. La verdad son las notas de pachuli bien fuertes en los dos, pero este todavía es más fuerte, el de Freyche, en cuanto a eso, en cuanto al pachuli. La verdad este me mareó un poco, me quería doler la cabeza cuando me lo apliqué y con este no, o sea, sí es un poquito más fuerte todavía este. No les comenté ahora que hice la reseña que tarda muchísimo en asentarse las notas ya que te van a quedar las finales. Tarda aproximadamente dos horas, los dos tardan bastante en asentarse. La salida, como les digo, es bastante, bastante pesada y es por eso que yo creo que a mucha gente no le gusta porque sí es agobiante, pero ya cuando las notas se asientan, la verdad sí va quedando bastante delicioso, bastante rico. En este la verdad sí se queda más la nota de pachuli hasta el final y en este como que la notita de chocolate es la que más destaca. Y el pachuli es muy, muy, muy sutil, más ligero, muy leve, pero en este sí lo alcanza a sentir un poco más. Sí se va bajando, pero no completamente. Yo considero que se parece aproximadamente en un 80% porque es más cargadito el pachuli. Si de por sí en este ya es fuerte, imagínense, más cargado, pues sería como un poquito más agobiante. Pero voy a decirles algo, la verdad, o sea, sí se parece. Todas las demás notitas sí las puedo sentir. Nada más, no tan cargada la de, en este de, de fraiche, no tan cargada la del chocolate y un poco más cargada la de pachuli. Y son ricas las dos ya al final, dándole tiempo, obviamente, como les comento, aproximadamente dos horas son las que tienen que transcurrir para que te quedan las notas finales. Y a mí se me hace una buena opción, la verdad, para el precio, pero sí, tienen que darle tiempo, bastante tiempo. No había contado más o menos cuánto tiempo era el que tiene que transcurrir, pero sí serían aproximadamente dos horas. Y otra cosa que no les comenté cuando les hice la reseña es que este tiene una duración bastante, bastante buena. Este, pues te dura todo el día, pero este te dura más el día completo y hasta el día siguiente. Bueno, pues espero les sirva la reseña y les guste. Muchísimas gracias por estar conmigo en un video más. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!